Bienvenidos a Análisis Parálisis Y Candy Time también, esto vamos a decir porque ha aparecido de repente, es porque es culpa mía Por alguna razón se me olvidó contactarle, por éxito mío Y entonces cuando me di cuenta le escribí, le dije mira, vamos a poner un Iconicus nosotros Y Manu Palau no ha tenido la duda, ha venido y nos trae estos dos juegos O sea que muchas gracias, muchas gracias por lo que nos ha presenté La verdad es que yo estoy completamente desbordado, tengo correos sin contestar desde hace meses O sea que lo comprendo perfectamente y sí, he venido corriendo a traer los juegos Muchas gracias, cuéntanos un poco porque me han contado y me han chivado Aparte de que el logo lo has diseñado tú, de Jugando Juntos Sí, sí Que mola mucho, que tienes tú que ver con la asociación, cuéntanos un poco La verdad es que yo estaba en el Club Dados cuando la asociación aún no existía Pero sí que colaboraba tanto con el hospital como con la cárcel de Navalcarnero Entonces con ellos empecé a ir a los dos sitios, al hospital y a la cárcel Que es una experiencia muy curiosa y a partir de ahí Iván lo movió todo para montar la organización, la ONG ya de forma oficial Y estuve desde el principio El último año prácticamente no he ido porque lo que es llevar una empresa a uno solo desborda por completo Y spoilers todavía más Pero sí que en algún momento tengo ganas de retomar porque está muy bien ¿Nos puedes contar brevemente un poco qué sensaciones satisfactorias te llevas cuando vas a estos talleres? Y que igual me pongo a llorar pero tú no te preocupes Pues la verdad es que en un principio vas directamente a jugar Yo me parece que tampoco me entero de nada y yo voy y juego, no noto cómo está la gente Y los niños sobre todo cuando vas al hospital son menores Y yo me pongo a jugar y ya está La verdad es que ni hablas de ningún tema en especial Simplemente sacas los juegos, te pones a jugar Tratas que todo el mundo se lo pase lo mejor posible y ya está ¿Y cómo reciben los juegos de mesa ellos? ¿Se prestan? ¿Es fácil que ellos se quieran sentar a jugar? ¿O a lo mejor hay gente que está más predispuesta? ¿Me refiero a los niños? ¿Te reciben con atención o a veces igual están un poco distraídos? Yo es que creo que tampoco somos conscientes de cómo están ellos allí Porque nosotros estamos en el área de psiquiatría No es como otras áreas Allí en el área de psiquiatría el tema de los juegos, el tema de las actividades es un premio para ellos Con lo cual significa que se han portado bien Y sí, para ellos es un premio el tema de los juegos Sí, o sea que reciben con mucho gusto y claro, se lo pasan bien Y sobre todo cuando ya han asistido supongo La idea es repetir cuanto antes mejor Sí, sí Y cuéntanos, bueno, tienes el Iconicus Vamos a poner aquí, aunque la gente seguro que ya lo conoce de sobra Este es el Candy Time Bueno, la editorial de Manu Ay, perdón, aquí Que es Brain Picnic, ya lo conocéis El Iconicus, aparte de otros tropecientos juegos Probablemente como hemos comentado ya Eres el autor con más juegos internacionales editados Probablemente Eres un poco de orgullo nacional La verdad es que no lo he mirado Yo no sé a Yue cuántos juegos internacionales tiene Tenemos también otro gran competidor que es a Yue Tiene razón, tiene razón Y aparte de Spoilers 3, ¿qué más estás preparando? Ha sido súper absorbente Spoilers 3 ha sido súper absorbente Con lo cual este año va a ser prácticamente la única edición Aunque tengo otro proyecto que es el del juego de los mandalas La verdad es que para el juego de los mandalas hacen falta materiales especiales Con lo cual lo he aparcado un poco Y sí que hay en marcha ahora dos ediciones Que está la rusa y la coreana ¿De cuál? Del mandala ¿Del mandala? Del mandala con lo cual va a salir antes las ediciones internacionales Que la tuya propia y es un juego tuyo Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien Porque esto quiere decir que tú has creado la idea Es maravillosa Que te quitas un poco el marroncito de editarlo Porque Spoilers ha sido súper absorbente Y cuando lo quieras retomar Siempre tienes Sí, la verdad es que hay dos ediciones Voy a ver cuál me gusta más Y después me planteo si traigo alguna de las dos Si pongo en marcha la producción yo mismo Bueno, ya veremos el año que viene qué pasa ¿Y sabes fechas? ¿De cuándo lo lanzan? ¿Este ESEN quizá? Este ESEN yo creo que el ruso ya estará Porque ya me han enseñado cosas En cambio el coreano me ha dicho que en ESEN me enseñará cosas Con lo cual entiendo que no estará en octubre Que me enseñará más o menos por dónde va el juego Pero que lo lanzarían ya a principios del año que viene Qué guay Y los coreanos es que además son una burrada Lo que se ocurre en las ediciones Sí, sí, tienen mucha experiencia, tienen mucho gusto Se nota que quieren el producto y lo tratan muy bien Sí, se nota, sí Y bueno, entonces tienes Mandala, Spoilers 3 ¿Spoilers 3 llega a ESEN? Spoilers 3 no sé si llega a ESEN Lo vamos a poner en marcha la producción este verano De todas formas No haremos edición especial para ESEN como otros años Vamos a hacer Porque este spoiler es más grande Va a tener seguramente miniaturas Madre mía Con lo cual iremos con una edición en español Y es posible que allí llevemos unas tarjetas demo en inglés o en alemán Para enseñar cómo funciona el juego Pero no tenemos pensado hacer una edición especial como otras veces Y este año vas de nuevo a ESEN, claro Este año voy de nuevo a ESEN Compartiré espacio con Zacatruz como siempre Tenemos juegos comunes con lo cual es lo más natural Y yo solo creo que una vez monté un stand Bueno, un par de veces Una en Córdoba, otra en Granollers Y es que ahí tienes problemas para ir al baño Porque es que no tienes a nadie con quien dejar el stand Es verdad Y ir con más gente En mi caso con Zacatruz Te libera muchísimo Es un apoyo Y está muy bien Y cuéntanos Tenía una pregunta aquí como reservada Es que yo tengo memoria de PC Y lo tendría que ejercitar A mí me pasa igual Ah, sí, sí, sí Tú Antes de Sí Antes cuando tú trabajabas Antes de tener este tan grande desarrollo del mundo de los juegos de mesa Tú eres diseñador gráfico antes que todo Y has estado compaginando Y hoy en día, ¿cómo te ves? ¿Tienes tiempo para diseñar gráficamente juegos? ¿O es tan absorbente de la creación de juegos que lo has aparcado temporalmente? Pues la verdad es que me ha tocado hacer un poco Trabajar de forma intermitente Yo venía del mundo del diseño gráfico Estaba trabajando en agencias de publicidad Lo dejé para montar el proyecto Brain Picnic Imagino que como todos los proyectos cuestan más de lo que uno se espera Con lo cual en algún momento Por ejemplo, hace dos años estuve un año entero trabajando en el Teatro Real Que también es una experiencia muy curiosa Pero aquello era muchísimo trabajo y era imposible compaginar Ahora empiezo a poder ver de alguna forma la luz Y creo que el proyecto está tomando fuerza Y que voy a poder de alguna forma vivir de los juegos ¡Qué bien! Me alegro muchísimo Vamos a ver qué preguntas te quieren hacer Que seguro que hay aquí muchísimas ¿Spoilers 3 es un spoiler? ¿Spoilers 3? ¿Es el mismo tipo de juego? Sí Supongo que es la pregunta Y no Sigue siendo un party game La verdad es que ha ido evolucionando No son las mismas reglas Se han ido de alguna forma simplificando Un party game es para un público muy generalista Y te das cuenta de que tienes que simplificar mucho las reglas Y mantener lo que es lo más divertido del juego La principal diferencia con los anteriores Es que este se juega por equipos Porque en los Por ejemplo en el Spoilers 2 había un par de modos de juego Uno más individual Y otro más semicooperativo A mí me gustaba mucho el semicooperativo Porque invitaba a debatir entre todos Cuál era la posible respuesta Que son siempre muy absurdas Y era muy divertido ese debate que se generaba Pero la gente acababa jugando al modo individual Porque era el modo más competitivo Y parece que es lo que la gente prefiere Entonces lo que hemos hecho es un modo por equipos Con lo cual mantienes de alguna forma el debate Porque tienes que debatir y negociar con tus compañeros Pero está el factor competitivo entre los dos equipos Y la verdad es que Es súper divertido jugar por equipos al Spoilers Vamos a ver Voy loca por probar un Spoilers Dice Judith86 Mi madre y yo jugamos a adivinar De que iban las pelis de serie B Del fin de semana solo con el título de la peli O sea que tiene que ser absolutamente su tipo de juego Jorge Mico dice No puede irse a pintarle las uñas a su hija ¿Ya ha empezado de nuevo? ¿De qué estamos hablando? No sabemos Chao, gracias Daniel El Iconicus me sorprendió muchísimo Para trabajar el tema de sentimientos con mis alumnos Que Jorge Mico es profesor ¿Es posible que tú también eras profesor? No, no, soy diseñador gráfico y ya está Pero hay gente que se sorprende de que no sea profesor No sé si por ahí corre la historia de que sí Sí, no sé Hay una leyenda urbana Te vemos como muy sabio Yo creo que entonces por ahí tiro un poco la cosa Jorge Mico Javier Lón ¿Cuál es la dirección de Paypal para hacer la donación? Sí, voy a hacer ahora un copia-pega Que tengo aquí Para que tengáis la dirección Ah, y por supuesto Pues Candy Time y Iconicus están incorporados en la En el sorteo Aquí Ahí está Vale Tienes un botón de aquí al lado para hacerlo Sí Ah, cierto, gracias Sí ¿Queréis decirle ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Manu? Bueno, ya habéis visto en nuestro canal Que ha lanzado Iconicus en varias ediciones Bueno, varios juegos, ¿no? El de los monstruitos Que no me acuerdo cómo se llama Monster Mix Monster Mix también Ahora tiene pendiente el Mandala ¿Cuál es? Bueno, es que esto es una pregunta muy desagradable, ¿no? Que es como cuando te dicen ¿Qué juego prefieres? Es como un poco A todos les he dedicado un cachito de ilusión Es un poco difícil, ¿no? La pregunta Pues la verdad es que ¿Cuál es ese como especial? Ese que te brilla el ojito La verdad es que Yo creo que de alguna forma Noto una evolución en los juegos Tienes mucha más experiencia Y yo creo que los vas mejorando Para mí los favoritos son El Spoilers 3, que aún no ha salido Es el que saldrá este año All in, ¿eh? Hay hype, entonces El Iconicus también me ha traído muchas alegrías Iconicus me encanta Sí, la verdad Aparte es que es tan abierto Que la gente se lo hace muy suyo Lo utiliza como una herramienta Y le saca un partidazo increíble Preguntan aquí Hicieron un cambio en el número de cartas por jugador en el Iconicus, ¿no? Sí Todas las ediciones anteriores eran tres cartas La gente quería más Normalmente jugaba con cinco cartas en la mano Y bueno, pues si era lo que la gente quería También me pareció natural En las instrucciones pasar de tres a cinco por jugador All in, ¿eh? Es un autor con mente abierta Sí Juego más vendido Iconicus spoilers Esto no tienes por qué responderlo O a lo mejor no lo sabes Sí No sé si están a la par Pero spoilers está por delante de Iconicus ¿Sí? Sí Jolín Muy bien David de Mesa ¿A qué juego que no sea de su editorial juegas más o que te gusta más? Pues la verdad es que ahora mismo estoy jugando poquísimo Pero hay dos juegos Bueno, el Tomasis lo estoy jugando menos Pero como normalmente juego con gente que no es jugona Ese lo juego Y de los que sí que podrían ser más jugones A ver, muy familiar Es el Treasure Hunter que me encanta ¿A qué juego que no sea de su editorial? No sé si esto está leído ya Exacto Que tire la cuerda y presione un poco Vale, sí Me han pedido que por favor Si puedes contar alguna exclusiva ¿Nos has dado alguna exclusiva? Hago información súper confidencial De oh, Dios mío Voy a hacer un juego para futuros que será tal Pues la verdad es que ahora Con el Spoilers 3 estoy completamente bloqueado Y si tengo alguna idea se va directamente al cajón Y con respecto al Spoilers 3 Bueno, pues que van a incluir miniaturas Y que estamos trabajando en eso Muy bien Pues no tenemos más información que esta Chicos Todos los juegos que hace creo que son sencillos ¿Tienes idea de hacer algo un poco más duro? ¿Algo más complicado? Pues la verdad es que me estoy moviendo en lo que es el ámbito infantil familiar party Es lo que más disfruto Y no descarto hacer algo un poco más complejo Pero en este ámbito Pero en este ámbito me lo estoy pasando pipa Y está funcionando muy bien Aparte me doy cuenta de que los jugones van mucho a la moda Y queman un juego en muy poco En cambio los juegos infantiles y familiares Se juegan y se juegan y se vuelven a jugar Y mantienen vivo el juego O sea, los juegos icónicos Yo ahora mismo no sé si tiene como 4 o 5 años Pero yo creo que eso es impensable Para un juego duro Que aguante en las estanterías tanto tiempo Y más siendo español Sí Y voy a hacer una reflexión Que yo no sé si es por lo que he dicho él Hay como un concepto de juego duro Es difícil de crear y juego sencillo no Y el revés, ¿eh? No tiene por qué O sea, no es fácil crear un... O sea, quiero decir, no es tan fácil Venga, voy a hacer un party Que no es nada fácil, ¿eh? No es fácil Pero también cada autor imagino que tiene O bien sus propios gustos y tira por ahí O bien facilidad para crear un tipo de juegos A lo mejor para mí sería más difícil hacer un juego duro Y para mí me sale de forma natural Un juego más sencillito Y hay gente que no Hay gente que empieza a meter reglas Meter reglas Y aquello acaba siendo la Biblia Pues sí, pues sí Dice David de Mesa Nosotros salimos de Game On a jugar con él De jugar con él Y se fueron directos a por el icónico O sea, comprarlo Es éxito seguro Es muy, muy divertido Y bueno Lo bueno de los juegos de B6 infantiles Es que los niños se cansan rápido de un juego En el sentido de jugar durante horas Pero no se cansan de jugar un juego durante meses Sí, eso es verdad Sí, yo me gustan los juegos cortitos Y si te quedas con ganas Haces otra partida Pero no, no tiene sentido tener Bueno, yo hablo de largo Hablo de más de media hora Que no estoy hablando de ocho horas Muy bien Pues yo creo que vamos a... ¿Quieres decir algo al canal? No, que la verdad es que está genial Todo lo que estáis haciendo Y encantados de que estéis colaborando con Jugando Juntos Muchas gracias a ti Porque eres socio fundador Nos gusta mucho la causa Por traer estos juegos Por tomarte el tiempo de venir Y que sigas triunfando tanto o más Gracias a vosotros y enhorabuena por el canal Muchas gracias Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal Para enterarte de todas las novedades